Tenemos que regresar. Hay que despertar del sueño, brother. Acomódame la maleta. La desordenaste tú, acomódamela. No, no, mira, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Pero por qué me desordenan las cosas? Ya entregué mi llave del hotel. Bueno, ¿dónde está? No, ese va aparte. Dijo que iba a encontrar un taxi el solo. ¿Seguro? Sí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, miren, miren acá! ¿Por qué ustedes están yendo sin mí? Oye, ¿no vino mía contigo? No. ¿No? ¿Por qué? ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! ¡Uh! ¡Uh! Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión está un solo clic. Canta conmigo, no tengas miedo. Nuestro aventurito como un guerrero. Solo sé tú mismo muy aventurero. ¡Soy el sueño! Na, 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 na. YOLO Aventuras. La aventura del regreso, chicos. Miren, estamos haciendo por aquí maletongas. Ya yo estoy casi listo pero Nando. Nando hasta ahora es que está acomodando. No, o sea, tenemos tiempo. Tenemos chance de comer, pero igual tenemos que ir rápido. ¡Quítate, vale! ¡Coño! ¡Toma! Ya, ya. Apúrate, mijo, apúrate. Espérate. De hecho, hay que ir a desayunar. Por eso, tenemos que comer rápido. Que sea rápido. Mira, por allá todavía te queda ropa. Bueno, lo acomodo después, o sea, voy a comer. ¿Vas a ir a comer? Sí, dale, adelántate. Yo ya tengo las cosas listas, entonces voy a ir a hacer algo. Sí, el vuelo es ahorita, pero yo creo que estamos bien de tiempo. Podemos comer, podemos hablar de cómo la pasamos en el viaje. Sí, sí, a tiempo. En realidad sí quería quedarme solo porque... Cuéntanos, queremos saber más. Todo este viaje de Yoloriana me puso un poquito sentimental. Me puso así a darme cuenta de que es importante tener a alguien en la vida que te quiera, que te comprenda y todo eso. Ustedes saben. Tienes razón lo que dices. Siempre es bienvenido una grata compañía. Como muchos de ustedes saben, ya se habrán dado cuenta y no es juego, ya no es objeto de sorpresa. De que quizás mía me parezca muy bonita, entonces le compré un detallito. Le compré este collar que tengo por aquí, es un collar de perlas. Entonces este regalito que tengo por aquí se lo voy a dar a mía porque yo sé que también a ella le quedan bien las cosas así. Y no sé, me parece algo bonito. Lo voy a guardar por aquí por las maletas y nada. Voy a ir a desayunar. Vámonos, acompáñenme. Hay que grabar todo el viaje. Unos minutos más tarde. Está buena la comida. Delicioso. Sí, sí. No, y no solo la comida, sino todo el viaje, los momentos que pasamos aquí. Fue un viaje muy lindo, la verdad. Muchas gracias chicos por habernos invitado a este día. La verdad la pasamos muy bien chévere. Estos días aquí en San Andrés fueron increíbles. La pasamos genial y fue un momento muy bueno para reencontrarme con Mariana en muchas facetas. Y bueno, creo que es hora de regresar a casa. Quiero saber cómo está Platanito, mi hijo primogénito. Ay, no me quiero ir de aquí porque la pasamos chévere. O sea, quería playita, quería piscina y parece que los chicos me escucharon porque nos regalaron este viaje aquí a San Andrés. Y sí, fue bastante lindo, me gustó muchísimo y no quisiera irme. Gracias a todos. Esperemos que regresar. Hay que despertar del sueño, brother. Calamardo, es hora de despertar. Así que nada, podía acomodar unas cosas en la habitación antes de ir. Sí, yo me voy a quedar aquí porque ni siquiera mi comida ha llegado. Por cierto, ¿dónde está el payaso? Creo que se estaba duchando o haciendo la cretinina para el viaje. Me blanqué los dientes, creo que me eché creatina. Cada vez le cambian el nombre a eso. En fin, me dijo que a las dos estuviésemos todos puntuales en el lobby para podernos ir. Saben que también deberían grabar todo porque estamos logrando diario, ¿no? Sí, sí, sí. Tranquilo que yo grabo absolutamente todo, por eso estoy grabando este momento. No te preocupes, yo me encargo. Me voy a quedar un ratito a esperar la comida y también me voy a poner a recorrer la playa y el lugar por última vez. Porque este hotel es muy bonito, entonces tengo que aprovechar al máximo el último momento. Y seguramente Nando todavía está acomodando las maletas, así que tengo un tiempo. Espero que les haya gustado ese recorrido por la playa y por el hotel porque va a ser lo último que vayan a ver aquí. Y bueno, Nando, vámonos, vámonos. ¿Qué coño es esto? Deja de grabar y vámonos, Rafa, que se grabó el tiempo. Ya va, que hiciste tú, ¿vale? No, que tú tenías un suéter mío, entonces lo busqué en tu maleta. O sea, ¿por qué desordenaste mi maleta? Si ya nos vamos. Bueno, acomodalo, Rafa, y nos tenemos que ir. Bueno, ¿y tú eres loco? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué rayos sucede? Acomódame la maleta. ¿La desordenaste? ¿Tú acomódamela? Sí, pero nos tenemos que ir ya. No, no, mira, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Pero por qué me desordenan las cosas? ¡No tenemos que ir ya! 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 apuradito y ahí estaban abajo Mariana, Yolo y el payaso loco y me estaban esperando para coger el taxi y irnos al aeropuerto yo les dije lo primero que me pasó por la cabeza y les dije no, que Panda se va aparte y listo que no nos da tiempo, tenemos que irnos ya bueno, déjame le llaman entonces mira, ahí están los taches, sí, vámonos ya tienen pasaporte, documento todo, sí, llama Panda, llama Panda mientras tanto aquí está llamando estuve llama que llama a Panda y ese ser no quiere contestar el teléfono, entonces bueno, yo lo único que espero es que el avión no lo deje porque no va a venir con trampa y va a decir ahora que se quiera quedar en San Andrés para siempre y nos va a invitar, ok pero bueno, como hoy es el último día que vamos a estar allí en San Andrés se me ocurrió hacerle esa broma a Panda de desordenarle toda la maleta para ver cómo se ponía, me molestó bastante, pero fue solamente una bromita y pues allí en el lobby del hotel le dije a los chicos que Panda iba a irse aparte para que Panda se asuste más como que el avión lo va a dejar pero tranquilo que el avión no lo va a dejar, o sea yo medio calculo y el tiempo, yo sé que le va a dar tiempo solo espero que no me mates cuando me vea, oye esto se va a poner feo aló, aló Panda, mira vente rápido al aeropuerto porque te va a dejar el avión ya va, ¿cómo que me voy rápido al aeropuerto porque me va a dejar el avión? se supone que me iban a esperar en el lobby, ¿dónde están? o sea, nos tuvimos que ir de emergencia tardaste mucho, tardaste mucho tiempo llégate rápido no, pero me tardé fue porque tú me agorraste la maleta que le enseñé a mí el avión va saliendo ya vi al piloto ahorita apúrate, chao ¿cómo que va saliendo? no, no, nos va a matar me tiene harto hey, hey hey, miren, miren ¿por qué ustedes se están yendo sin mí? espérenme ¿por qué tardaste tanto? ¿cómo que por qué tardé tanto? Nando nos dijo que tú te venías aparte ¿no? que te venías solo ¿qué? ¡mentira! dije que te ibas en un taxi exclusivo pensaba que yo me iba a quedar aquí vamos a perder el vuelo vamos es una broma es una broma vamos a hacer reales la broma así como tal casi pierde el vuelo con tu pulpit después de esa broma que me hizo Nando le tengo una rabia o sea, pero mira provoca meterle pero bueno ya prefiero olvidarme de todo eso y mejor concentrarme en disfrutar el vuelo y todo esto lo que viene así que pues a regresar a casita llegamos llegamos a mí no me da mi culpa ¿qué se cayó? hola hola amigo yo he competido en Bogotá me quiero morir de frío no me digas allá allá está oh my god y Lila hola hola ay el amor hola chicos ¿cómo están? hola ¿cómo están? hola hola baby hola te extrañé ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? oye ¿no vino Mía contigo? no ¿no? ¿por qué? nada no curiosidad bueno vamos a comer ¿no? abre abre me parece muy lindo que Lila vino a recibir a Nando agarre la bienvenida de nuevo Bogotá me parece un gesto súper súper bonito pero ya nos vamos a casita vamos vamos ¿dónde van las maletas? faltan mis maletas ya las subimos todas ya está listo pero ¿y yo? ¿qué? yo no quepo allí bueno aquí están las maletas ahí atrás creo que no cabe vas a tener que coger otro taxi de irte solo la falta de respeto abunda por aquí no sé si quieran ir a comer o algo así no estamos cansados el viaje no estás loco cansados ya nos tuvimos que ir en taxi Nando, Lila, Mariana y yo porque obviamente caben cuatro personas y creo que Panda se irá en otro ya quiero llegar a casa ¿me ayudan con las maletas? eh, crack aquí no entra no, me duele mucho la espalda no, ahí no entra porque está full de maletas entramos los tres solamente ah, no, bueno, dale yo agarro a este amarillo que va allá ok, Lili, dale dale, no nos vemos más tarde esa misma noche me tocó regresarme solo y estoy cansado lo bueno es que ya estoy en casa y pues ya solamente toca desempacar y listo por fin hogar dulce hogar acabo de prender esta vlog para hablar con ustedes chicos eh, acabamos de llegar a la casa de Yolaventuras fue chévere el viaje me gustó bastante y en realidad me vine aquí a la casa de Yolaventuras porque pensaba que Nia podría estar aquí ¿ella es tu novia? no sé, o sea, si Lila fue a recibir a Nando allá en el aeropuerto pues Nia podría estar acá esperando o de casualidad, no sé ¿es en serio? y así aprovechar a darle su regalo pero bueno tocará después en otro momento ahorita lo que voy a hacer es como desempacar un poco voy a engordar estoy solo pero feliz porque voy a comer chocolate cinco minutos más tarde eh, acabo de poner a grabar porque está pasando algo y es que no encuentro el regalo que le compré a Mía ay no no, no estoy muy seguro de que metí eso y no sé por qué pienso que sea Nando que lo tiene para jugarme una broma le voy a preguntar a ver ¿a ti te consta? me dejaron como tres horas en el año ay, como cuatro ¿en serio? sí, pero me puso negrito yo sé que tú lo tienes cuando yo estaba haciendo maletas yo metí algo allí fue un regalo es un regalo especial entonces ¿pa' quién? yo sé que tú me estás haciendo broma entonces ya me di cuenta jajaja, muy gracioso dame, dame el regalo ¿de qué hablas? es que se me perdió algo que era para alguien importante lo había metido en la maleta no, pero ya vas que la broma la broma era que desorganizaste ya y que llegaras un poquito tarde no, pero dale no sé qué estás hablando te lo juro por Dios no, no vi nada en la maleta ¿cómo que no? no vi nada en la maleta pero dime qué era no, no vi nada en la maleta